Caribe, lugarito, ah, ey, I make this motherfucker bang Culi fuerte, media loco, baila choca I make this motherfucker bang, rebel y grites, gangali Bandidos en la noche, yo quemando aquí Ven acá, suelte mami, así me gusta so fucked up Siete copas, una hookah tequila Sal y sal y sal y sal y perregar No tienes vergüenza mami Baby quiero ser el río de tu Tokio Chingamos en la casa de papeles y negocios Esta vida nunca se acaba la fiesta Comiéndote to'l día que se joda esa dieta I thought I sucka, 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 yeah I thought I sucka, 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 sucka Culi suelta, media loco, baila choca I make this motherfucker bang, rebel y grites, gangali Bandidos en la noche, yo quemando aquí Ven acá, suelte mami, así me gusta so fucked up Siete copas, una hookah tequila Sal y sal y sal y sal y perregar Sal y sal y sal y sal y sal y sal y sal No tienes vergüenza mami Sal y sal y sal y sal I got the fattest ass in Queens, bitch And we really getting money V What's up? Robando corazonito el dinero Me gustan los bandoleros Blowing the bank, tiralo pa' cielo Lo quiero entero Dinero, papi te quiero Que es tu problema Yo tengo sueño He looking at me like he trying to fuck Locked in my sights and I'm shooting my shot Vendido mi amor, tell me what's up We robbing the bank or we fucking or what? Venga acá Suerte papi, si me gusta, so fucked up Siete copas, una juca, tequila Sal, 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 perrea No tengo dinero Dinero, papi te quiero Que es tu problema Yo tengo sueño I make this motherfucker bang Culizuesa, media loca Baila choca I make this motherfucker bang Te peli grites Gangali Bandidos en la noche Yo que manda a ti Dinero, papi te quiero Que es tu problema Yo tengo sueño I make this motherfucker bang Dinero, papi te quiero Que es tu problema Yo tengo sueño I make this motherfucker bang Yo tengo sueño Yo tengo sueño Yo Wiz Me hago sueño